Es un orgullo enorme, la gente me banca mucho, le agradezco todo el cariño, se nota todos los días y bueno, yo trato de devolverle todo el cariño que ellos me dan acá dentro de la cancha Dice, ey, el turco al corte, y que las mechas se reporten Dice, turro me pide en un chenteo, de ludueña con el palabreo Vine pa' romper el tema y nos llevamos a los trofeos Ella lo quiere al lindo, no a lo feo, por eso es que me llama a saber que yo no vuelteo Dice, turro me pide en un chenteo Turro me pide en un chenteo, de ludueña con el palabreo Vine pa' romper el tema y nos llevamos a los trofeos Ella lo quiere al lindo, no a lo feo, por eso es que me llama a saber que yo no vuelteo Me dijeron que te gustan los maleantes, eso que la rompe más como los tiempos de antes Atrevido de chico flow de gunter, solo hay que tener ganas de salir adelante Somos los pibes de las motos, acá los guachos son todos pilotos Uno juega la tornado y el otro le saca foto Pa' tirar una historia, se la saben de memoria, rescate para los pibes Mi hermano con un trucho colgando en la colectora Va raspando la parrilla, tamo chelo como el Nova Con un lander talle M forreando la tumbadora Por allá vienen los pibes pisteando con la Xplora Lo BR, como piloteando un XR Mami vos mueve la burra, dale no te aterres El escape de mi moto tiene escrito CPR Yo le tiro unos cortes para bajarle los berries Suena plam, como la pistola plam plam En el barrio con un corte bacán Hacer semillo es el plan Tirando corte en un titán Un par de giles miran Dice Vos subiste a mi butaca Los cortes placa a placa Con tus pintas de bandida Nos llevamos toda la plata Lo real siempre destaca Siempre rocho, nunca rata No quiero que venga nadie cuando tenga toda la plata Somos los pibes de las motos Acá los guachos son todos pilotos Uno juega la tornado y el otro le saca foto Pa' tirar una historia, se la saben de memoria Recate para los pibes Mi hermano con un trucho colgando en la colectora Va raspando la parrilla Tamo chelo como el Nova Con un Lander talle M Forreando la tumbadora Por allá vienen los pibes Pisteando con la Xplora Los BR Como piloteando un XR Mami vos mueve la burra Dale no te aterres El escape de mi moto Tiene escrito CPR Yo le tiro unos cortes para bajarle los berries Suena plam Como la pistola plam plam En el barrio con un corte bacán Hacer semillo es el plan Tirando corte en un titán Un par de giles Loñería en la moto Turros que aceleran Nos falta piloto colgando una rueda Deportivo rocho trepando vereda Parecen brazúcar, dugra, flofa, vela Loñería en la moto Turros que aceleran Nos falta piloto colgando una rueda Deportivo rocho trepando vereda Parecen brazúcar, dugra, flofa, vela Loñería en la moto Motos, motos, loñería en la moto Motos, motos, loñería en la moto Motos, motos, loñería en la moto Turros que aceleran Ey, dice El turco al corte Y que las mechas se reporten Tincho DJ De Ludeña para el mundo Perro, ya saben ¡Gracias! 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 ¡Gracias!